El joven hijo de 17 años Murió en un desgraciado accidente Al disparársele un arma que tenía en sus manos En vez de ver una hija, de lo que debe ser una hija Veo una criatura extraña a la que miro con asombro algunas veces Con espanto otras, con dolor siempre Y es de a mi hija, la hija que he llevado en mis entrañas Y mis entrañas me castiga a Dios Toda la tarde en la mesa de un café, sola Con el presentimiento de que no vendrías ¡Salí loca! Volví hoy Sé que recibiste a tiempo mi carta Te llamaba con mi voluntad Hoy me ahogaba Se lo dije todo a mi madre A esa madre helada Que ni siquiera finge consolar ¡Socorro! ¡Mate a mi hermana! ¡Ah! Alcohol, algodón, tijeras, vendas Esta herida tiene muy mal aspecto Sea valiente, te diga Ahí, ahí vamos con la casa, de acuerdo Pero sin el cadáver Nosotras también tenemos mil dólares Y podríamos irnos a Boston sin el estorno De un cadáver No estamos locas Hagan lo que quieran Y yo me voy La mataste Pero apenas la toqué Siempre me decís lo mismo Estoy cansada de decirte que estás loca Mira, mira Mira este panorama ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las palas Vamos a enterrarlas Anda, dale, anda a buscarlas Sabes muy bien que a nuestras palas las vendimos ¿Cómo ya? La noche No No ¿Cómo está